Hemos hecho una base pretemporada muy buena, hemos llegado bien. Las lesiones son normales por algunos golpes, por algún cansancio normal, pero llegamos de la mejor manera. El grupo está bien, está muy unido. Mañana vamos a tener un asado con los directivos después del entrenamiento. Así que espero arrancar de la mejor manera, traernos un buen resultado de Rosario y hacer una campaña que nos permita estar entre los seis primeros. Ese es el objetivo de nosotros, el principal. Todo lo que venga de más, bienvenido sea. ¿Qué diferencia va a haber entre este Cambacere y el que terminó jugando a clausura? Y por ahí va a ser un Cambacere que va a seguir siendo explosivo como era el año pasado por los delanteros que tengo. No está Reali, pero está García y está Ledesma, que son jugadores rápidos. Está Navarro también, que es rápido. Ramírez, que es un jugador que es rápido también y que nos puede dar la pausa. La idea es tener un equipo rápido, pero también que sepa manejar los tiempos. Por eso hemos trabajado mucho en el control de pelota. No hay ningún equipo que dure 90 minutos jugando al mismo ritmo. En algún momento tiene que parar. Y bueno, hay que parar en cada córner a favor, en cada tiro libre a favor, en cada lateral. Pero también hay que descansar con la pelota, que es lo que nos falta a nosotros. Lo pasó el otro día en parte del segundo tiempo contra Unidos de Olmo. Hasta que nos acomodamos, le dimos 15 minutos para que ellos manejaran la pelota. Nos empataron y después nos dimos cuenta de que teníamos que salir otra vez a manejar la pelota nosotros. Y bueno, creamos un par de situaciones más que podríamos haber terminado ganando el partido. Pero eso lo tenemos que manejar y no nos puede pasar lo que nos pasó en el primer torneo, donde hacíamos goles, pero fuimos la valla más vencida. Hablaste del equilibrio. ¿Esa es la idea? ¿Lograr que el equipo sea sólido defensivamente? La idea es tener un equilibrio. Y yo siempre digo, no es un problema la defensa, es un problema el equipo cuando te hacen goles. Y cuando vos no haces goles no es un problema lo delantero. Tenemos que tener el equilibrio, saber cuándo tenemos que presionar, saber cuándo tenemos que tener la pelota, saber cuándo tenés que meter un pase largo, cuándo tenés que meter un pase corto. Todo eso lo tenemos que manejar. Ya tenemos gente de experiencia. Drell tiene experiencia, Carosa tiene experiencia, Marengo tiene experiencia, Coronel tiene experiencia, este chico que viene ahora de la liga tiene experiencia porque tiene 27 años. Y bueno, ahora ya tienen un torneo encima, Samaniego, Ferreira, García tienen un torneo encima, así que tienen que aprender. De los errores siempre hay que aprender, si no en el fútbol seguramente no conseguir los objetivos. ¿Qué tipo de rival esperás en Argentino Rosario? ¿Y el clima puede ser un elemento condicionante, teniendo en cuenta que a esta altura del año siempre suele hacer mucho calor y mucha humedad, Rosario? Sí, es algo que tenemos en cuenta. Más que viajamos el mismo día, no podemos tener la posibilidad de ir un día antes, de estar descansados. Nosotros tenemos que salir a las 7 de la mañana acá, ver en el horario de almuerzo, para llegar no tanto tiempo antes, porque estar en unos vestuarios que son chiquititos también, con mucho calor, durante tanto tiempo tampoco es muy bueno para poder llegar bien al partido. Pero creo que hemos manejado bien, ya hemos hablado en el parador donde vamos a comer, estamos manejando todo eso con el médico también del plantel, con Raúl Zamponi, que también nos da una mano y nos da alguna idea de lo que durante la pretemporada le hemos dado naranja, le hemos dado banana, no hemos alimentado bien y hemos hecho un trabajo a conciencia. Así que esperemos tener un buen comienzo de torneo, ojalá que sigan con los 3 puntos de Rosario, que es el equipo que para todo tiene que salir, nosotros tenemos la suerte de salir en la primera fecha y después jugar todos acá, no más de 100 kilómetros. Entonces tenemos 6 partidos locales donde tenemos que hacernos fuerte de local y seguramente si no perdemos a visitantes, estaremos peleando los 6 primeros puestos, que es el objetivo principal. ¿Sentís que estás en un club que tiene la obligación de salir de esta categoría? Estoy en un club que sí, que toda la gente dice que tendría que estar en otra categoría, pero para eso hay que demostrarlo. Bueno, vos podés trabajar muy bien, pero después los que definen son los jugadores. Seguramente hemos hecho un buen trabajo en conjunto, desde el utilero hasta el presidente, pasando por el cuerpo técnico de los jugadores, pero bueno, ahora tenemos que demostrar todo lo que hemos trabajado y volcarlo dentro del campo de juego. Ojalá que Dios quiera también, a veces necesitas un toque de suerte y bueno, si arrancamos bien el torneo, por ahí los resultados favorables, eso hacen que vos ganes en confianza, ganes en serenidad y bueno, eso nos va a ir dando a nosotros la formación del equipo ideal y poder llegar al final del torneo de la mejor manera. Gracias.